Quiero contarle al mundo que es más por lo que siento, por lo que pienso que esta vida en salubre que me ha tocado transitarnos más que un traje a medida desde que el que pueda ejecutar mis lances, mis acontecimientos, mis alegrías, mis tormentos, que qué más quisiera yo mi niña diosa que pertenecer al rumbo de los acontecimientos de tu transitar y hacer de cada paso que des una luna bella en la que pesaltar un canario bonito que viene a cantar a la flor de la vida que me vino a regalar este mundo inconexo en el que he venido a parar, en el que solo me dan ganas de hacer cosas relacionadas con las conductas completamente hedonistas que me vinieron a mostrar que qué más yo quisiera mi niña diosa que poderte contar que para nada vale el misterio de la humanidad, que si yo no puedo parar no puede parar nadie que mira que así veréis vosotros como lo hacéis, que a mí me la trae al pairo estar media vida en este colapso existencial que cada día es un regalo, una oportunidad donde aprender del léxico inconexo, del tránsito perverso, de la vida laxa donde difiere lo real de lo imaginario por tenerte como consentida en todos mis avances por haber sido tú siempre mi prometida y haber querido regalarme este afán de nueva vida cuando de repente te das cuenta de que estás en el momento justo y en el momento preciso lugar propicio para iniciar un cambio punto de inflexión en el curso de los acontecimientos variable de indeterminación ecuación de la x por resolver resuelta diestro y siniestro que qué más quisiera yo que poder recitar en racional pero mira que no me sale que no me sale ni gana ni arte ni algarabía alguna que qué más los quisiera yo a ellos que tenerlos felices en la realidad cuántica en la que puedo sentir su canto que bien lo hacen mira que bien cantan mira que me gusta esta canción bonita mira que me voy a quedar a vivir en esta realidad una eternidad el día de hoy lo repito mil veces bueno bienvenidos he pensado que no voy a hacer directos porque me tarda lo mismo en subir que hacer vídeos bola entonces así desconecto un poco de el ordenador y del directo y voy a hacer lo mismo recitar recitar pero esta vez va a ser vídeo bola van a ver muchos vídeos bola constantemente se van a estar subiendo vídeos bola toda la mañana toda la noche todo el día pero ahora me tenéis que dar un poco de cuartelillo porque los tengo que hacer naturalmente los tengo que hacer y empezado hoy que día quien lo sabe bien había un personaje sincero que me quieres contar a mí y tú me quieres contar a mí que tú no hubieses hecho mejor que yo si ahora tú cruz de mi vicisitud que te vienes a contar en esta idealidad en este transcurso del curso de los acontecimientos en el lance del percance del sustento en este mundo justo en el que todos somos afines de la vida estaría en la vida. a la sensatez del ser, a la coherencia común y al sentido de unidad y que sería de nosotros si perdiésemos el sentido de unidad más allá del tiempo que hace que este porro no me coloque y que estoy hasta los huevos de coger marihuana de mala calidad y movidas de mala calidad y no sé por qué coño cuando yo quiero un Vega Sicilia o cuando quiero un Rivera del Duero voy y me lo compro y tiene su denominación de origen y nadie me engaña porque me engañan con otras cosas que tiene derecho a decirme a mí lo que puedo consumir y lo que no puedo consumir intento resolver en mi vida de este tránsito que me ha tocado vivir alcalo y de sustancias, psicoactivos o otro tipo de mierdas quien sabe lo que se está metiendo cualquiera comida agresiva, violenta que en el jefe de tu cuerpo una agresividad tremenda, quien quisiera saber Dios mío, mi humanidad, donde está el mechero que me quiero con lo cual quiero darle otra caladita a este cigarro liado a esta inundicia presentida de esta zar inconexo que me viene dado quiero sentir al curso de los acontecimientos revertir el tiempo de la vida para deciros a todos que sois muy consentidos quiero contaros que estáis dispuestos a hacer cualquier cosa por la realidad contigua que viene a ser la segredumbre de mi atardecer en este son radiante que ha amanecido en esta mañana disonante de lunes, mira que el lunes no me importa pero que el peor día de mi vida lo es y siempre será y lo ha sido siempre el martes odio los martes, si mira odio los martes no me gustan nada los martes los martes no dejé con mi chica hubo un martes que la dejé con mi chiquito los martes son el martes de la celebración del día que la dejé con ella y fue el mismo día que la conocí porque desde el día que la conocí no volví a estar con ella nunca más y ahora me siento arrepentido por esta vida transitando de los universos sabidos y por haber regulando los acontecimientos ajustando resortes en lo torpe jabalcones que hacen de sustento al tento y al ciento y que sería de mi suerte diosa si no te teniese a ti delante para versarte, para conquistarte con cada atardecer, con cada una nueva que vea mi flor germinar más allá de la desdicha de mi inmundicia que mira que no miréis niños que le voy a dar un trago a la cerveza ya sé que lo hacen vuestros padres los chicos de la tele ya sé que lo hacen los de las películas y los de los videojuegos pero no bebáis el cervezo el alcohol, el chuzo, el otro el fume, el esbi, el esbi el party, el bombi que no toméis esas cosas niños, no lo toméis joder, tener en cuenta que os ha tocado os ha tocado esta generación en la que no lo podéis probar no lo podéis probar nosotros lo tendremos que dejar pero vosotros los más jóvenes no lo podéis probar y mira que ahora me tengo que ir ahí a hacer la cama como otro loco sin igual que donde irá la parida acontecida en mi nueva vida convertida que donde irá el tiempo de mi desfazate que quien quisiera tu luna contener que quien quisiera el lance de los acontecimientos revertir el curso de los tiempos y deciros a todos que mereció la pena que le doy un golpe a la cámara y os jode el audio más allá de lo que ha de pasar que te quiero yo contar mi niña hermosa que me gustas de verdad a ver como me lo monto con un poco de diestro siniestro mira Raúl todo va bien como la hicimos ayer de puta madre hoy solamente vamos a estirarla a ver el próximo rap es importante a la cama y ataca magenta te sueñas a ti dueño conmemora la eternidad vive para siempre tú podrás Bebe mucha agua, come fruta, disfruta, disfruta. Sente valiente, curioso, sintiente, eres el engendro más perverso de este mundo, universo. Colapso existencial de la humanidad, cuando quisiera verte fiera en esta cama peruana. Por favor, mi niña nueva, hazme lo que quieras, hazme lo que debas. Pero si quieres te lo digo en verso, que me siento algo perverso. Me hubiese gustado tanto, tanto dormir contigo aquella noche. Y sacarte de los pelos, sabe el huello de aquel antro. En días tú pasaste en el desastre, vine a salvar a esta humanidad. De la perversión, de toda realidad. A ver, para los que no os hayáis enterado aún, estamos en paz mundial. Y esto es irreversible, ¿sabéis? Esto ya no hay cuenta para atrás o cuenta para adelante, ¿no? Esto es que ya es. Que la gente vive en amor. Y no la mayoría o la minoría, ¿no? La gente vive en amor. Los malos, las trancas, la rubia, el ego, y todos los demás. Están empezando a sentir el amor. Y necesitaban sentir el amor. Y en altas esferas, en otros estratos, está pasando lo mismo. Y la gente está empezando a sentir el amor. Sienten amor. Sienten amor. Gracias. Gracias.